¡Bye! Vean lo que es el garaje hoy. ¡Es un depa! Tengo ahí, ¿qué cosas de maíz? Tandinos, mi planche. Me vine a buscar un esmalte. Esto es solo para que lo aparezca un poco, porque estás en dos o tres. ¡Andos, déjate, Helga! ¡Andos, déjate! ¡No te lo notes! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Jenny, para las que no me conocen. Y el día de hoy es domingo. Vamos para la iglesia. ¿Y qué venía a buscar aquí? Ah, el suétercito de Maylene. Y por si le da frío, voy a llevarme un suétercito. Ahorita, pues como les digo, posiblemente después de ir a la iglesia vamos a ir a Home Depot. Porque tenemos que comprar algunas cosas. Porque en la casa se están llevando a cabo algunos proyectos que no les hemos contado. Pero posiblemente pronto les vamos a contar. Nos vemos al ratito cuando salgamos de la iglesia. Que Diosito me los bendiga y que tengan un excelente día. Quédense con nosotros. Bueno, les voy a dar una probadita. ¿Se acuerdan ustedes de que allá atrás, allá atrás, por donde se ve una pared blanca, era el garaje? Pues bueno, vean todo ese desorden. Todas estas son las cosas que estaban allá en el garaje. Porque el garaje no es más un garaje. Vean lo que es el garaje hoy. Es un departamento, no un departamentito, pero un cuartito. Pues sí, ahí está. Entonces después vamos a tener que ver dónde vamos a meter todas estas cosas. Porque no las vamos a dejar ahí definitivamente. Porque se ve muy desordenado. Allá está Ángel, allá está la maneni. Y los señores trabajadores. Así que por eso no nos vamos a acercar allá. Más o menos les quería enseñar un poquito de lo que se está llevando a cabo en la casita. Hola, don Ángel. Hola. Buenos días. Buenos días. No me saludaste. Usted no saluda. No, no me saludaste en el en vivo. Me llamo Ángel, no Lito. Ay, cállate que una vez que iban a pensar que estaba saludando a otra persona. Porque no saben qué te dicen Lito. Me dicen Ángel. Ay, no, amigas. Hoy iba a querer comer Windstop porque me di cuenta que acaban de abrir una nueva por aquí la casa. Pero resulta que dice el cuñado que tiene un ingrediente satánico. No, no es satánico. O sea, que es el año. Fuimos a la iglesia y ya me vine a cambiar aquí en la casa. Y vean, me di cuenta cómo tengo el pelo de largo. Vean, miren cómo tengo el pelo de largo. Ay, no sé si pintármelo. Me lo pinté en Yol. ¿Cómo te fue en la iglesia, May? Soy el secretario. ¿Cómo te fue en la iglesia? May. Ah, ¿te fue bien? No. Ah, sí. Cuéntales que ya puedes decir Ángel. Sí. Uy, qué bonito. ¿Y cómo dice Eric? Sí. Eric. No, es que tienes que decir Ángel. May, vamos, ahorita. Mira, mira. Ángel. Miren, creo que hoy cometí un error. Ángel. Miren cómo me puse las pestañas. Miren cómo me puse las pestañas. No quiere. Ángel. Ángel. Gordo. Bueno, amigos, y les quiero contar también de que hoy es un día muy lluvioso, está lloviendo bastante. No, vamos. Voy a ver si pregunto. Le voy a preguntar a alguien que quiera trabajar. Ya fuimos a comer, no les enseñé lo que comemos. Pero comimos... Alitas. Alitas. Las cejas desde hoy, digo... Yo te lo anoté. Lo que... Sí, Ángel también me lo anotó y me dice en la mañana... ¿Qué me dijiste? Cejitas. No vas a desayunar cejitas. Y yo no... No cayó, me cayó el 20. Ahora que mi cuñado me dijo que... Que me había hecho en las cejas. Es que fíjense que nosotros tenemos esa confianza entre cuñados, la verdad. Casi... Hoy fuimos a almorzar con él, con el más viejito. Entonces, casi le escupo la comida y me dice... Está bueno, ya vi. Ya vi. Tienes confianza. Es que pasa, a veces me sale la saliva. Tanto que quiero decir. Es que estábamos hablando y de la mirada que estaba yo... Le tiré ahí. De la emoción. De la emoción le tiré el... Salivazo. Salivazo. Pero lo que les quería contar no era de mis cejas, ni era de mi cuñado. Ni del escupitarro. Ni del escupitarro. No, lo que les queríamos contar es que ya escogimos cocina. Qué emoción. Ya escogí una cocina. Esa chiquita. Tiene su hornito chiquito, así como la quería. Y es de gas. Pagamos para que nos la fueran a instalar. Porque pues Ángel, la verdad es que no tiene tiempo. Y no era mucho. Veinte dólares lo que íbamos a pagar. Entonces pues lo pagamos. Nos la van a llevar el jueves. Y ahí les voy a estar contando en Instagram. Síganme en Instagram. Primero Dios que ya para el viernes. Se esté cocinando con forma nueva. Y ahorita vamos para la casita. A descansar un ratito, creo yo. No sé qué va a ser. Yo no voy a... No sé. No voy a dormir yo. No, es que yo dije descansar. No dije que ya no íbamos a dormir. No, pues no hay nada que hacer. Ok, pero yo dije que a descansar. ¿A dormir íbamos? Ya casi que se dormía. No, yo dije a descansar. Oh, yo quería pasar por Walgreens a comprarme un para hacerme la jodita. Yo quería tomar esto porque no hagas dinero. Qué malo. Me vine a buscar un esmalte. Vean, aquí están los... Los pastillas. Bueno, chuladas, con la novedad que ya estamos en la casa. Por si estaban con el pendiente, pues ya llegamos a la casa, gracias a Dios. Les cuento que pasé por Walmart. No, por Walmart no. Por Walgreens. Comprando estos esmaltes. Me da a ver, pueden enseñar mis uñas porque están bien feas. Pero ya me las voy a arreglar. Vean, me compré estos esmaltes que son de Sally Hansen. Supuestamente que son... Estos te dejan un acabado de gel. Compré el top coat, que es lo que se pone arriba de este esmaltito. Estuve pensando en comprarme uno rojo. Me quería comprar uno rojito, me quería comprar uno ocre. Pero la verdad es que en las manos no quisieran dar así como que tan demasiado exageradas las uñas. Así es que pues por eso me compré uno sencillito. Ahorita me las voy a medio cortar para pintármelas bien. Pero antes de todo me voy a despintarlas de los pies. Porque me quiero pintarlas de los pies también. Ya me fui a cambiar a ponerme una ropita como que más cómoda. Y también les quería contar que ya tenemos la cocina. Ya elegimos la cocina, la apagamos. Nos van a traer el jueves. Bueno, creo que eso ya se las conté. Sí, creo que sí, ya se lo conté. Aquí tengo el recibo. Voy a ponerme a ver videos acá en YouTube. Y me voy a hacer las uñas. Así es que pues les diré si esto es cierto o no. Dice acá, bueno, leí que estaba viendo que te duran hasta por 15 días, dos semanas o más. Así es que pues vamos a ver qué tan cierto es. Lo que me gustó es que no necesitan la luz, la lamparita que se pone cuando te haces las uñas en gel. Supuestamente que se secan así. No necesitas nada de eso. Así es que vamos a ver si es verdad. Yo les voy a estar contando también por Instagram cuánto tiempo me dura. Si se me desgastan. Para nosotros que pasamos acá en la casa. Que lavamos trastes y todo ese asunto que hacemos siempre. Y yo les voy a estar contando si sí es verdad lo que prometen o si no. No sé si ustedes ya lo han probado. Si lo han probado, denme algunos tips para que te dure más tiempo. Y si no, pues lo vamos a ir descubriendo juntas. Así es que me voy a poner a hacer eso ahorita. Voy a ver algunos videos que me faltan ver. De La Buena Vida en Casa. De Karen. Me falta ver también de La Cruz TV. También subió Teresa video, creo también. Hay varios videos que a veces no comento. Porque precisamente me pongo a hacer otras cosas y a ver videos. Y se me hace difícil como que estarme limpiando las manos. Comentando. Pero siempre, siempre los veo. Así es que vamos a ver ahorita qué hago. Y ustedes cuéntenme qué están haciendo. Voy a parar esto. Y me voy a poner a hacer las uñitas. Y ahora les cuento cómo me quedaron. Me siento muy triste. Me siento un poco... Miren mis uñas. No. Me siento triste porque el día de... Ay. El viernes grabé un video, lo edité, lo subí. Hoy lo vieron. Ordenando el cuarto, ordenando la sala, ordenando todo. Por amor de Cristo. Eso fue el viernes. Ordené el cuarto completamente. Closet, todo, todo. Y ahora si ustedes lo pudieran ver el cuarto. Está hecho un... No, nada. Estoy súper decepcionada. Yo no sé. No sé. Ya te ayude, Ángel. Ángel dice que ya me ordenó. Ya me ayudó a ordenarlo cerrando el closet. Bueno. Oh, y ya también me quité el... El asunto que andaba aquí. Y vean, ahí está el desorden en la cama. La verdad es que no hay tanto desorden. Vean dónde están las toallas. Pero ¿por qué hay desorden? Este es el tendedero. Y aquí, miren. Pura ropa tuya hay aquí. Porque ahora para ir a la iglesia te me dices como 10. Eso no solo yo. Todas las mujeres lo hacen. Pero tú no me ayudas. Miren. Tengo ahí... ¿Qué cosas de May? Sandinos. Mi plancha. Sanitizer. El lumificador. Los zapatos de May. Mi ilusión. Los zapatos de May. Ay, de todo. La crema de May. Desodorante. Y vean, ahora ando en fodonga modón. Y mira a mí después. Ando toda a fodonga. Miren. Ando con una camisa súper floja, súper cómoda. Y con esta de Ángel. Oh, y vean los de los pies. También me las pinté. Ahí están. Hasta de zapatos. Vaya a poner mis zapatos en su lugar, por favor. Pongan mis zapatos en su lugar. Miren, May, cómo se ha puesto el nuevo estilo. Se pone un mameluco, un guansi y se pone un vestido. Mmm, qué bonito en la cintura. Muy bien. Ahí van los zapatos. Muy bien, Mayleni. Wow. Un vestido. Un mameluco. Qué estilazo. Vos vas a ser estilista. Miren, Ángel, como les dije que yo estaba triste porque estaba en el cuarto decepcionado. Me puso a ordenar mi closet. Bueno, mi lado del closet. Y se puso ahí a ordenar más o menos. Mi esposito es bien bueno, la verdad. Bueno, el caso es que les queríamos contar. Contémosles de los en vivo que quería hacer y todo eso. Sí, que querés estar chambreando. Eso es solo para que lo aparezca un poco porque está celoso que casi no sale la piel. A Mayleni otra que no puede ver cámara porque... ¿Qué? ¿Esta? ¿Dónde está? Ese. Bueno, entonces voy a ir a ver ahorita qué vamos a hacer de cenar. Porque parece que no me van a invitar a cenar el día de hoy. Sí, vamos a ir a comer. ¿Qué vamos a comer? Una langosta vamos a comer. No creo. Es que no me quiero cambiar. Bueno, amigos. Voy a cortar el día de hoy. Tengo unos planes también que hacer con mi bañito. Creo que voy a pintar el baño. Entonces, Mayleni, por favor. ¿Qué quieres salir también? Ok, pues. Ok, aquí, aquí. Ok. Es que no hay que dejar de... Este es un... Vamos a ver qué vamos a hacer. Ve, sí, entonces... A ver qué se nos damos ahorita. No pido que ahorita... Le vamos a estar contando. Le vamos a estar contando a ver qué es con nosotros. Sí. Imagínate cuando ya va a ver más. Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? No te olvides de darle like. de comentar, de compartir, de suscribirte, pero de lo más importante, no te olvides de sonreír, porque la paz comienza con una sonrisa. La paz comienza con una sonrisa. La paz comienza con una sonrisa. No te olvides de darle like. No te olvides de darle like. No te olvides de darle like.